hola en este vídeo vamos a agregar una paginación a estos resultados que tenemos aquí para que sea más agradable para el usuario y también para que sea más fácil para nosotros y para todos los que la estén utilizando muy bien entonces para ello nos vamos a dirigir hacia nuestro controlador estamos trabajando en movie controller y vamos a modificar una línea de código esa línea de código tiene que ver con la función index hasta el momento estamos retornando todas las películas y las estamos guardando dentro de una variable llamada películas y luego la pasamos a través de este de la vista index oa la vista index mejor dicho y pues es lo que ya estamos mostrando aquí pero qué pasa o qué va a pasar cuando se nos agregue un montón de registros entonces tenemos que empezar a manejar esa parte para que no sea complicado para el usuario bien en primer lugar vamos a agregar una línea de código en la parte superior en un facad que este nos permitirá y trabajar con la paginación entonces agregamos un support después acá y después vamos a trabajar con la base de datos vale ahora entonces vamos a eliminar esto bueno realmente sólo hasta aquí sí y vamos a indicarle que me haga una conexión a la base de datos y después que me regrese una tabla esa tabla va a ser obviamente la que yo quiero paginar si yo quiero paginar la tabla de movies entonces tengo que trabajar con esa para que se vean aquí los resultados coloco movies esa es mi tabla y después le indico que me pagine por tanto resultados por ejemplo en mi caso tengo cuatro registros voy a indicarle que me este página de dos en cada uno ok ahora una vez que he hecho esto entonces tengo que pasarme a este a mi vista index y en mi vista index en la parte inferior voy a agregar por aquí unos este una estructura que en la que voy a indicar que va a recibir unos links y este le tengo que indicar la variable en este caso pues todavía este tenemos que ver si ya empieza a paginar vamos a revisar aquí si actualizamos solamente nos muestra ya dos registros y vamos a la página 2 veamos si si nos manda para allá aquí no nos está mandando nada porque estaríamos eligiendo el id 2 muy bien entonces que lo que sigue pues tenemos que este agregar esos links en la parte de abajo y para que lo vamos a hacer con la siguiente estructura esto ya se queda así prácticamente son los registros que va para hacer por cada este por cada página y aquí agregó un par de llaves si después indicó cuál es el el arreglo que voy a recorrer que es movies esta variable la estoy trayendo desde acá vean es la misma de la que estoy pasando a través del controlador en la vista index perdón en la función index y después la este le agregó un método que se llama links y eso es todo guardo los cambios actualizo la vista y en la parte inferior ya agrega la paginación y aparece en forma de viñetas por ejemplo esto es lo que aparece en las en la segunda página esto lo que aparece en la primera si el este texto al que está aquí el de películas registradas ese no va a cambiar porque pues ya está ahí de forma estática en el siguiente vídeo vamos a empezar a agregar plantillas blade para agregar un poco de estilo y que se vea más presentable esto muy bien hasta aquí dejamos el vídeo de hoy